Filipenses 4-7 La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se turbe vuestro corazón, no se turbe ni tenga miedo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se turbe vuestro corazón, no se turbe ni tenga miedo. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se turbe, no se turbe ni tenga miedo. No se turbe ni tengan miedo. Gracias.